Estoy mareado Estoy tan confundido porque me venden con publicidad Me fui de casa porque soy uno más en la ciudad Estoy perdido entre la solapas del traje de Dios Estoy mareado y vomito ríos de salud mental Con tanto frío porque me abrigo con mi soledad Nuevo rock virtual, lindos de arrabal Todos los mareados del disfraz La cultura glam, lindos underground Los mareados del disfraz Los mareados del disfraz Estoy mareado y fabrico modas con mi vocación Me muevo solo por los caprichos de mi creador Terminaremos siendo enemigos hasta la extinción Alguna vez en todo este lío ganará el amor Nuevo rock virtual, lindos de arrabal Todos los mareados del disfraz La cultura glam, lindos underground Los mareados del disfraz Nuevo rock virtual, lindos de arrabal Los mareados del disfraz Los mareados del disfraz La cultura glam, los mareados Un, dos, tres, va O, 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 oh O, 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 no importa lo que sea El secreto de la vida trae la felicidad Hoy no lo cuentan en la radio, no lo sabe Dios ni ala Si das la vuelta entera, la suerte es pasajera ¿Por qué dudar? No importa lo que sea nena Hoy abre tus ojos, deja tus penas No es mágico el remedio, ya está en vos Aunque te duela, deja tus penas Inventa otra manera, amor Júgate entera, la vida espera No importa lo que sea hoy Nadie tiene la respuesta Si la tuvieran, no te la van a dar Lo importante es preguntar, sé que los cobardes no quieren preguntar Si te sentiste afuera, volviste con más fuerza ¿Por qué temer? No importa lo que sea nena Hoy abre tus ojos, deja tus penas No es mágico el remedio, ya está en vos Y aunque te duela, deja tus penas Inventa otra manera, amor Júgate entera, la vida espera No es mágico el remedio, ya está en vos Y aunque te duela, deja tus penas No importa lo que sea hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Decís que el tiempo Solo se tiene una vez Volas la torre Y te quejas por placer Alguna suerte La que te toque correr Quieres secretos Y la infinita pasión Y te das cuenta Que estás cubierto No hay días nuevos Ni sueños de amor Y este momento Algo que puedas creer Todo es tan simple Y complicado a la vez No quiero la llave No tengo un camino Me dicen que duele Dicen que estoy vivo así Me quedo en la noche Prefiero el desierto Dicen que soy libre Y todo está preso allí Todas las luces Del fin de la canción Las profecías Del tiempo más cruel Y los intentos Algo que puedas creer Te sentís morir Y te amuras por ver Te sentís morir Te sentís morir Otro sueño Otro sueño y pasar Nuestra cuenta se perdió Das la vuelta y te encontrás Otra vez Otra vez El mismo yo Otro sueño y pasar Nuestra cuenta se perdió Das la vuelta y te encontrás Y te encontrás Y te encontras Y te encuentras Y te encuentras Dicen que soy libre Y todo está preso aquí Todo está preso aquí Muchas gracias Gracias Gracias